Un piquito no es nada Dale, dale loca, bésame la boca Dale, dale loca, eso a mí me explota Y como decía mi abuelo Abuelo, dile ¡Nadie muere mucho! Yo no quiero agua Dale, dale Un piquito no es nada Un piquito no es nada Un piquito no es nada Nos besamos borrachos O nos emborrachamos para besarnos Y como decía mi abuelo Abuelo, dile ¡Nadie muere mucho! Dale, dale ¡Nadie muere mucho! ¡Nadie muere mucho!